Música Hola, mi nombre es Jeanette Michel Viveros Hernández y voy a la categoría Bikini Fitness Principiantes y Bikini Fitness Juvenil vengo representando al estado de Veracruz Música Pues la verdad fue, mi novio me motivó porque él es fisiculturista entonces decidí meterme porque pues yo lo veía a él compitiendo y la verdad me gustó No, ya he competido el año pasado y pues la verdad me ayudó muy bien Música Me gusta más entrenar hombro, aunque siento que no es muy fuerte porque me cuesta mucho crecerlos pero lo que más me gusta entrenar sí sería hombro Música Pues la verdad no, pero siempre que necesito motivación pues mi entrenador, mi familia, mi novio siempre están ahí motivándome o sea, que todo sacrificio tiene su resultado entonces pues eso Música Música Sí, la verdad es que siento que aún no estoy como quiero y me falta más trabajo pero la verdad es que voy contenta con lo que voy a presentar y pues espero que el domingo pues me vaya bien Música 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 Música